Que no quiero perder la cabeza por ti Ya la perdí en su momento Que no quiero otra vez volverme a arrepentir Ni volverás a ser el malo del cuento No quiero otra vez buscarte por ti Y volverme en un futuro a mi amor Que me confesó la verdad por mí Y esta vez te lo perdí en coño mi corazón Mi amor me gracias a mi mamá Me has dormido en todo el mundo Ya no te volveré a llamar Mi vida lejos de mi tiempo No me he cansado de vivir Siempre perdí en el continuo empado Que los te guiaron por cumplir Y siempre te odinan del calor Y siempre te odinan del calor Y siempre te odinan del calor Ya sabes, hijo, no suelo mentir Ahora cada uno por su lado Y siempre te odinan del calor Ya te odinan del restor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!